A partir de este domingo 2 de octubre, más de 200 jesuitas de todo el mundo se reunirá en Roma para elegir a un nuevo superior general, aunque no es la única misión de esta congregación. El padre Orlando Torres, rector del Colegio Internacional de Yesu, comenta, la congregación general tiene dos tareas fundamentales, la primera es elegir a un nuevo general y la segunda tratar de asuntos de importancia para la vida y la misión de la compañía de Jesús en la misión que tiene en la iglesia y en el mundo de hoy. El cargo de superior general de los jesuitas es vitalicio, pero el actual general, el padre Adolfo Nicolás, presentó la renuncia con vista a que cumplirá 80 años porque dijo que no quería que su edad condicionara a la compañía de Jesús. El próximo encuentro durará aproximadamente un mes. La elección tendrá lugar por cerca del 10 de octubre, una vez se haya definido el perfil que necesitan los jesuitas para afrontar su situación actual. El padre Federico Lombardi, asistente a la provincia del general, afirma, la compañía de Jesús, sobre la que debemos reflexionar en la congregación general, se está desplazando desde el punto de vista demográfico, desde occidente hasta África y Asia. El padre Antonio Moreno, provincial de las Filipinas, dice, tenemos varias comisiones de trabajo, la primera sobre el estado de la compañía de Jesús, el otro tema es la vida y misión de los jesuitas, y otra sobre el gobierno interno, cómo mejorar nuestra estructura de gobierno. El nombre técnico del encuentro es Congregación General. Más de la mitad de los participantes han sido elegidos por los 16.000 jesuitas que hay en 62 países. El nuevo superior que elegirán será el sucesor número 31 de San Ignacio, y el primero al que le comunicarán la elección es al Papa Francisco, el primer Papa jesuita, en ocupar el trono de Pedro. Gracias por ver el día.